Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Al parecer, nadie también la está pasando Erika Buenfil, y es que pese a su trayectoria, la actriz nos compartió el martirio que vive durante la grabación del nuevo proyecto del que forma parte. De todo lo que hay aquí, creo que es a lo que más ansias les tengo, porque pues no son perros, obviamente pues a ellos sí se les suben los animalitos y a ellos sí se les suben los bichos, y es lo que me da más miedo de todo, porque lo demás, la gente es muy buena y bueno, trata uno de no tocar cosas que no te... Pero sí, los perros pues les dan miedo, y se te acerca uno y se te acercan 20. Pero como toda una profesional, la ex güera continúa sorprendiendo a su público, pues hasta se atrevió a cambiar de imagen. Me está dejando huella, te lo juro, desde que me disfrazan sufro. Y luego ya pasa el día y me voy acomodando, pero cuando me veo al espejo y me están haciendo el pelo y me empiezan a ensuciar mi cara y me disfrazo, dije, bueno, pues ya quedé, ¿no? Y es un cambio radical. Me está dejando huella, te lo juro, desde que me disfrazan sufro. Y luego ya pasa el día y me voy acomodando, pero cuando me veo al espejo y me están haciendo el pelo y me empiezan a ensuciar mi cara y me disfrazo, dije, bueno, pues ya quedé, ¿no? Y es un cambio radical, pero es un personaje, no soy yo. Y al contrario, es para que el público también hable bien. O sea, no me puedo poner pestañas postizas. Si no me van a decir, ay, con pestañas postizas, no me puedo poner... Sí me pone un poco de color en las pestañas porque yo soy muy rubia y pues el pelo es oscuro y me pintan también la ceja porque también soy muy rubia, ¿no? Incluso hasta me estoy dejando crecer la ceja porque la traía yo muy diseñada. Sin embargo, el convivir con los lugareños bajo condiciones extremas le ha dejado una gran lección de vida. Te ayuda a valorar tu vida, te ayuda a valorar tu entorno, te quejas de menos cosas. Veo muchos niños aquí y entonces se lo comenté a Nicolás y rápidamente buscó cosas para traerles a regalar, ¿no? Entonces pregunté hoy en qué momento puedo traer algo que les manda mi hijo. Le enseñé fotos y le dije, armame cositas que tú no quieras y vamos, yo te prometo que las voy a llevar. Más que hay que pedir permiso porque tampoco puedo llegar así nada más, ¿no? Entonces hay que... Sí, sí, a valorar a mi hijo. Obviamente no lo quiero traer porque pues no es un lugar para que pueda jugar tampoco, ¿no? Entonces mejor, mejor se lo platico. Informó Olga, la chiquichavarría. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.